hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de identity y que creen que el día de hoy porque tengo ganas tengo ganas de arrancarme poco pelo que me gusta pero me gusta pero pues yo dije que es que no se amanecí loco cuando amanezco loco me da por hacer es que tengo 11 porque no te avientas con el daño sea lo estás viendo por siglos pero yo me aviento porque como creen que leo en mis directos bien rápido y como creen que en mis directos hago así no que esto que el otro juego y leo juego porque tengo los ojos suecos y me aviento ahí también tuvo que ponerse el monote en medio para poderle pegar y bueno si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar también la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos o cosas que pasen por aquí ya saben necesitos que también estamos subiendo vídeos de project son boy por si les gusta este tipo de juego de supervivencia pero con un lado este terrorífico ya que ese es un apocalipsis zombie y por lo tanto andamos haciendo unos directos de ese juego que la verdad me encanta y me hace me hace muy muy cool y pues también este ya va a volver de itales voy avisando para que se vayan poniendo filas para los que veían la serie de los sims ya volver la familia también de los sims al canal y pues bueno es que todo esto está realizando así bien porque como ya tengo ahora si en internet viene todo para poder subir mi vida sin ningún problema y pues entonces va a regresar la familia de los dos de la familia de esposos de 11 y sus crías soncitos en esta aventura que ahora va a ser con la con la vida de los que ya han crecido y que bueno ya que ya no puedo seroncitos y ya valió que eso para acá nada más sus cientos teniendo como esto estoy planeando como poner todo el asunto para que no esté tan revolucionado todo por todos lados y pues ustedes como que todos no sé por qué puse el cofín aquí casi me lo puso en la cara mira oh sí baby así así lo que quiera lo que de ganar para distraerle cuando ya no le puedo pegar porque tienen tiene la búsqueda andele oye si no me está salido tan mala jugada que propaya me ha vuelto bueno ya me creo mucho y soy de pégale pues de modo que caiga lo mismo que digamos pues nos da tiempo no de que no estén ahí como que no es que el un dedo a mí se me hace como que no ahí están en el uno de los que siento que le ruchan si no eres bueno con él si te ruchan las máquinas bien te pierdes porque pierdes es que de aquí el pobre mono en el que en lo que lo alcanzas y luego en lo que están tirados y lo siento que se mueren bien tirados pero no son cosas mías o ya estoy loco no lo sé pero bueno voy a ir para acá yo soy yo soy yo soy francesco no me voy a pegar mejor mejor me aplaco es que le quería dar su sopa por el betoven pero no no lo voy a pegar porque le pensé un montón para pegarles y se me hicieron cuentos y todos que faltan dos máquinas no puede ser a ver qué procede supongo yo que se muere pero es que uno piensa que se mueren y a veces no se mueren pasa que depende de la curación de los personajes hay personajes que se curan más no me encanta es que no sé ustedes pero es que de verdad éstos esta skin de nf se ve bien fácil y también me encanta cómo se ve es que se ve bien cool o sea si estáis y bien portote bien cuadradote la verdad pero no sé si está así como como que se ve bien facharito no con su ropa y todo eso así bien cool de crossover que es de este problema y fue bueno ya fin muérete tú ya porque ya no fue pegarle los otros porque tengo mucho miedo yo no sé usar el underd y me paniqueo ya una vez que ya hago un empate ya me siento bien realizado en esta vida yo creo le meto un sopapo no ya o que si se para es que siento que se va a levantar y si es en serio siento que ya muérete ya ven que les dices este ahora se dijo no mi último intento tengo que lograrlo pero porque que hasta que viene de los que le va al ver detectando cochinada no es el loki el loki porque para los que no para los que no tenemos el dinero para comprar el burrito de los diamones nos dejaron otro burrito de a gratis o sea el look ya va toda una máquina y lo digo por eso porque o sea el loki con sus clientes creo que tiene como una colita solamente que no es colita aferpada como el de nosotros es colita como colita de a mentiritas bueno no se la ve la cola bueno dónde está el otro debe de estar por acá el loki creo que se muere ay no sé no sé no sé a mí me da mucho miedo y la verdad creo que ni siquiera están ruchando ah ya te vi vi que había unas patas blancas como por allá y en agachado y me encanta el golpe de amigas me gusta como las de las animaciones con la espada pero por fin algo bien con el mundo ya me puedo creer mucho saben que no ya ya a mí ya a mí no me comparen una cosa una cosa bien bogota voy a ver voy a cambiarlo de hecho nunca he visto esa habilidad así del hombre no la necesito no no es cierto siempre se me van jaja no me dice que se cambia se la puse acá porque luego acá sale no les digo que yo soy una cosa bien bárbara que si se la puse en la cara para que ya diga no me voy me voy pues ahí vengo ahí vengo a dónde va señorita a dónde va recarburando recarburando no me la curaba si se me iba por el lugar por ahí por esa parte no me la rompo ay cosas ilógicas que me pasan pero bueno ay mira ya no ahí están nice se acabó fin ya estamos en otra partida y ahora pasamos de la noche a la luz la luz de la alegría la luz de tu amor la luz de lunder ahora sí que traigo los ojos bien talidos como el lunder porque trato de abrir lo más que puedo para ver dónde están estas cosas y la verdad es que no sé dónde están aquí no hay nadie me encantan sus papitos sí 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 vámonos para acá ando buscando trató de recarburar y a ver dónde se encuentra la ciega te necesito de mi vida ciega ven aquí bueno me encontré la olla pues creo que está bien ¿no? o sea digo pues no es mejor que nada pues yo pienso que sí ¿no? así que pues al menos esto no tiene habilidades para que se me vaya creo le corre a la montaña y se va le corre a la montaña y se va ¿no? ¿no no? ok sintió que no llegaba uy papatito hombre que ya va ya va liste ya va bueno ya cayoncitos no lo tallamos tanto porque creo que este mapa también lo que le beneficia es que está como abierto pero que quiero sentir yo me distraio pero ¿aquí quién estaba? ¿no era por acá? acá dice ¿no era por acá? ¿entonces por dónde era? no caí en sus sucios juegos cochinos y malvados se me hace que era la ciega y jugó con mis sentimientos así como jugó ya se va se va se va se va mira mano mira mano te estoy echando el ojo ¿eh? te estoy echando el ojo bueno este ya se levantó solo por su propio así que supongo que este ya no se puede levantar pero bueno ven compadre no te va a pasar nada ven ven no te voy a hacer nada te voy a se me da la maldita sea que te inquieto ya lo amarra bueno así pues ya cayó eh la vida se me está yendo así como las máquinas y pues bueno es que eso pasa cuando pasa ay dios mio es idéntico pero bueno que lo podemos hacer más que jugar con optimismo y sentir que la vida nos da las gracias de hacernos más pro cada día ¿no? con las desgracias oye que grosero porque me echas un cuentazo por detrás no ¿quién viene? o sea como ya faltan dos máquinas pero si van a venir a levantarlo y ayudarlo y hacernos sus cochinados ¿no? ¿dónde está? ¿quién es? el payaso mira el payaso te voy a agarrar y te voy a azotar la prestes ok la prestes ven 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 ahí está tópala se me va a ir o sea se me va a ir por la se me va a ir ok le dio tayson se me va ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tú bueno no se hagan las máquinas o de pégale maldita sea un de pégale sí una máquina what ay dios mio yo en mis tiene mis golpes ya pégale a esta perdido se nos va a hacer nos va a hacer nos va a parar la montaña es que mientras tenga daño se puede subir ahí está ya que hay al lado que no me interesa porque bueno no la puedo sentar así que va ya nada más es este se me va a la presa se me va a la presa se me va a la presa no no ahí está moco miren nuestra está la siega la ven te estoy viendo me indica de la mitad voy a ir por ti voy a agarrar del gorro y a ver de qué hago y todo sale más no si la tiro rápido puedo alcanzar yo creo a la helenita porque esa cara corre lento ahí está está bombazo y pues me parece que está alguien por aquí pero no hay nadie en la puerta ¿será que esto se puede recortar al final? ¿acaso las nubes no me van a dar vergüenza? no lo sé es que no la veo no la veo ay que otro we estaba aquí hecha bulto no ya valí y el payaso supongo que se va a ir hasta el otro lado un chiquito y pues bueno creo que al final se logró la partida y hubo este esto siempre da un poquito muy intenso pero espero que les haya gustado esta partida con el undead si se fijaban nunca usaba la adaptabilidad del undead porque mala sensación o sea me encanta como se ve porque salen bien épicos los brinquitos pero la verdad no sé usar lancitos así que pues bueno espero que les haya gustado mucho este gameplay si eres solo por aquí no olvides suscribirte y activar la campana si te ha gustado el contenido y nos veríamos en un próximo gameplay se me quedan mucho mis oncitos todos preciosos todos bonitos y nos vemos en el directo un abrazo los quiero mucho se me cuidan hasta la próxima bye bye no one will go no one will go no one will go no one will go